Buenas tardes mis queridos seguidores de Cocinando en Familia, hoy voy a hacer una sopita de huevo en levanta muerto, la propia sopita para el guayabo. Vamos a utilizar huevito, magui, pimienta de olor, sal, un tomatico, papa, perejil y también un poquito de achiote si lo desean para que quede rojita. Todos esos ingredientes los vamos a hacer en un poquito de agua, en una ollita, media ollita de agua, y lo ponemos a cocinar. Luego cuando ya esté hirviendo, que ustedes vean que esas sopitas están con bastante humito, bien caliente, vamos a echar nuestros huevitos y vamos a revolver. Las sopitas mata guayabo, hoy es domingo, hoy es domingo de guayabo, entonces esas sopitas van a ser esenciales para tu salud y sobre todo que te matan el hambresita. Le echamos los huevitos a la olla y los dejamos cocinar, vamos a ver si están cocinando ellos con el fogaje, pues se van a cocinar y se van a poner duritos y nuestra sopita va a quedar súper elegante. Vamos a darle vueltecita a nuestra sopita con todos los ingredientes, su sal, su tomate como les dije, su cebollita larga si lo desean, su papita, su achiote para darle el color esencial y vamos a revolver. Es una sopa súper, no tiene ni complicaciones, súper fácil de hacer y sobre todo todos los van a tener a su casa y no se te olvide de darle like y suscribirte, invitar a tus amigos para que disfruten de nuestras recetas. Es una receta simple, sencilla y sobre todo nutritiva, mire que sabroso, después de tomarnos unas águilas o unas águilitas, al día siguiente nos matamos ese guayabo con esa espectacular sopita de huevo con bastante limoncito. Es sencillita, mire que rico se ve y sobre todo lo deliciosa que va a estar, lo puede acompañar con terrestre blanco.